Que el pasado quede atrás, ahora hay que disfrutar Salir del aislamiento, amar con intensidad Este es el momento, vamos a festejar Disfrutemos el ahora que logramos reunirnos Asado con la familia, funguito con amigos Salirá entre amigas, está bueno es el tiempo Todavía me siento vivo, no me doy por vencido Yo no me he rendido, sigo a mi destino Vivo, todavía me siento vivo, aún no me he rendido Pasamos malos momentos, eso es cierto Seres queridos no están, hoy lo siento Lo que mañana vendrá es incierto Pero alegre me verán, lo presiento Disfrutemos el ahora que logramos reunirnos Asado con la familia, funguito con amigos Salirá entre amigas, está bueno es el tiempo Todavía me siento vivo, no me doy por vencido Yo no me he rendido, sigo a mi destino Digo, todavía me siento vivo, aún no me he rendido Pasamos malos momentos, eso es cierto Seres queridos no están, hoy lo siento Lo que mañana vendrá es incierto Pero alegre me verán, lo presiento